100 palabras con Juan María Naveja. Se han sentado las bases para que México se convierta en una tiranía, advirtió el expresidente Rezo Zedillo, quien gobernó de 94 al 2000. En conferencia, ante 80 mil abogados del mundo, el exmandatario sorprendió porque en 24 años poco habló de México y nunca de los presidentes en turno. Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, Zedillo recordó que el judicial debe ser independiente, atento de que cumplan los otros poderes de la Constitución. Subrayó que al Poder Judicial se le respeta, no se le intimida, amenaza ni insulta. Recordó que debido a que la Corte actuó con independencia, se produjo una venganza atroz. López Obrador, quien fue salvado de ir a la cárcel por Zedillo, quien incluso intervino para que pudiese contender por el Distrito Federal, lejos de ponderar lo dicho por el expresidente, respondió con descalificaciones. Ahí queda la advertencia de Zedillo, no podemos permitir que la democracia se transforme en tiranía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!